Si no lo haces, entonces vas a vivir acelerando con el freno de emergencia puesto. Te vas a cansar, te vas a agotar, te vas a enfermar y vas a obtener más de lo mismo. Eso es lo que diferencia a la gente que va para arriba, como la flecha, o a la gente que va para abajo. Esto se aprende y eso es una buena noticia. Todo es aprendible. Una persona que todo el tiempo está estresada, angustiada, enojada, pues es muy difícil que tenga éxito. Nosotros vamos a sobresimplificar la mente. Tenemos la neocorteza, que le vamos a llamar la mente evolucionada, ejecutiva. Y tenemos el cerebro reptiliano, la amígdala. A todo eso le vamos a llamar el cerebro primitivo. No sé a quién de ustedes les ha pasado que se enojan con alguien y agarran el celular y le dicen hasta que se va a morir, ¿sí o no? Y media hora después leen esa vaina y dicen, hijo de pucha, se me fue la mano. Qué horror, o sea, de verdad no debía haber dicho eso. Fui muy dura o fui muy pesado. ¿Les ha pasado? ¿Verdad? ¿Qué pasa ahí? La emoción entra por tu cerebro primitivo y en ese momento tú no estás pensando. Te dio tanta rabia, tanta piedra, tanto enojo que tu cerebro ejecutivo se apagó. Y tú escribiste, insultaste y media hora después, una hora después, esa emoción llegó al cerebro ejecutivo. Y cuando tú vuelves a leer eso dices, qué pena, la verdad yo no debía haber dicho eso. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te enojas, te pones histérico, te ponen nervioso, estás estresado, tu cerebro ejecutivo se apaga. Y esto lo ven, esto, vieran qué lindo los estudios y los scans donde puedes ver literalmente cómo se apaga la actividad en tu corteza prefrontal. Muchas veces pasa que alguien se está ahogando y alguien se tira a salvarlo. ¿Y saben qué les enseñan? A noquear al que se está ahogando. Porque si no, como él está histérico y no está pensando, ahoga al que lo está tratando de salvar. Porque no está pensando. ¿Sí? Entonces, tú tienes, entre más inteligencia emocional tú tienes, más autorregulación, tú tienes que aprender a autorregular tus emociones. A no poner la llave de tu tranquilidad o de tu felicidad en el bolsillo de otra persona o de una noticia. Viste una noticia y entraste en pánico y empiezas a cometer error tras error tras error. O te desquitas en tu hijo, o le gritas a un vecino, o te pones histérica, o te peleas con tus socios. ¿Sí o no? Por eso Andrew Carnegie desde hace 100 años nos estaba diciendo, hay que tener inteligencia emocional, hay que saber manejar la mente. Eso es lo que diferencia a la gente que va para arriba, como la flecha, o a la gente que va para abajo. ¿Sí? Entonces, bien importante, aprender la autorregulación de las emociones. ¿Sí? Como yo les dije, yo tuve ataques de pánico, depresión, hipocondria, y es muy difícil vivir así. Yo espero, ojalá que casi ninguno de ustedes, pero lamentablemente la Organización Mundial de la Salud dice que una de cada tres personas está teniendo ataques de pánico. Nunca más. Tengo 20 años que no sé qué es un ataque de pánico. Mis niveles de estrés de 1 a 10 son 2 en los días de mucho estrés. Pero lo aprendí, chicos. Esto se aprende. Y eso es una buena noticia. Todo es aprendible. Todo es descifrable. ¿Sí? No hay que tener miedo ni frustrarse. Todo lo... Si yo pude, si mi esposo y yo hemos podido, cualquiera puede. Créanmelo. Créanmelo. Pero acuérdense, es 10% lo que sucede. Y 90% lo que haces con lo que te sucede. Entonces hay que desarrollar el autoconocimiento y la autorregulación, ¿verdad? Para poder tener éxito. Y no que todo el mundo te esté manejando tus botones, mando externo. Entonces si tu pareja se levantó de malas pulgas, ya tú te amargas el día. Si el del noticiero dijo una cosa, ya tú te deprimes. No, no, no. Miren, volviendo al efecto placebo. Hace poco estaba hablando con Juan Manuel, el presentador de Suelta la Sopa. Por aquí debe andar Juan Manuel. Juan Manuel tuvo cáncer y me contó una cosa muy linda del efecto... Y volvemos al efecto placebo. Dice, Margarita, cuando yo iba a empezar la quimioterapia, los doctores me empezaron a decir, mire, usted va a sentir unas náuseas horribles, usted se va a sentir fatal, usted va a vomitar, usted va a sentir que se quiere morir. Y él decidió no aceptar eso. Y él empezó a visualizar que cuando la quimioterapia entraba a sus venas, él la visualizaba como una luz. Él es un hombre creyente, igual que yo, y él lo visualizaba como la luz de Dios que iba entrando a su cuerpo e iba sanando el cáncer. Dice, Margarita, nunca supe que era una náusea. Yo salía de mi quimioterapia como si nada. Ese es el efecto placebo. Ustedes saben que entre el 10 y el 100% de los pacientes que entran a los estudios clínicos con placebo se curan, entre el 10 y el 100%, dependiendo del estudio. Simplemente las farmacéuticas cuando van a lanzar una pastilla, toman un grupo, digamos una pastilla para la depresión, y a la mitad del grupo les dan la pastilla que están probando, y a otra mitad les dan pastillas con azúcar. Y les dicen que es una pastilla para la depresión. Y a la gente se le quita la depresión, se le quita la alergia, se le regula la presión arterial. Ese es el efecto placebo. Ahora, el efecto noceo es lo contrario, es lo que le pasó a Josefa con el VIH. Es cuando tú te metes en la mente que tienes una enfermedad y sientes el dolor, sientes los síntomas. Es triste ver cuando hay gente que se siente perfectamente bien y un médico viene y les dice, usted se va a morir, a usted le quedan tres meses. Entonces, inmediatamente la persona, toda su salud se va de pico, ¿verdad? Entonces, bien importante, bien importante entender que la mente te puede enfermar, te puede sabotear, te puede distraer, distraer de tus metas, distraer de lograr tus resultados, te puede hacer enojar, pero también por el contrario, tu mente, esta máquina maravillosa que tenemos entre las dos orejas, te puede sanar, te puede fortalecer, puede acelerar tus resultados, puede enfocarte como tú nunca pensaste que eras capaz de enfocarte, ¿sí? Pero todo eso es lograble aprendiendo con la información correcta, con el manual de instrucciones, ¿ok? Si tú no lees el manual de instrucciones, tú sabes qué vas a tener, ¿cuántos de ustedes saben manejar? Me imagino que saben manejar. Y tú le puedes meter todo el acelerador a un carro, pero si tienes puesto el freno de emergencia, no vas a llegar muy lejos. Lo mismo pasa, todos conocemos gente que trabaja durísimo y todo le sale mal, ¿sí o no? Todo le sale mal. Trabajar duro no es la clave del éxito, por cierto. Si tú tienes una mente mal programada, todos conocemos gente que trabaja durísimo y no tiene éxito. Pero cuando tú quitas esos frenos, esas creencias limitantes, y tu mente te empieza a mostrar un mundo maravilloso y empieza a mejorar tu desempeño, y tú empiezas a ver incluso abundancia, por ejemplo, dinero hay en todas partes, la gente que dice que no hay dinero sale a la calle. Yo veo dinero y oportunidades en cada esquina, pero he programado mi mente para verlo, y ves los carros, ves las carteras, ves los zapatos, y dices, dinero hay. Oportunidades hay. Tu mente, yo pienso en oportunidades y todo el día veo oportunidades. Pero conozco la fórmula para programar mi mente de arriba a abajo y de adentro hacia afuera. Si no, si no lo haces, vas a vivir en piloto automático. Y cada año de tu vida se va a seguir pareciendo al anterior, ¿verdad? Y vas a obtener más de lo mismo. ¿Sí o no? Sí o sí. Muy bien, tú aprendiste a manejar tu mente y tus emociones. Es básico, vital. Pero no es, como te digo, por ahí uno que otro libro que te dice que te quedas en la cama pensando en un saco de billetes y el universo. No, 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 no. Eso no es ciencia. Es cierto que tu mente te va a mostrar, te va a llevar, te va a mejorar tu desempeño, pero también tienes que tomar acción. Y no cualquier acción. Por eso el manejo del tiempo es vital, porque tú vas a aprender a diferenciar cuáles son tus actividades de alto valor y cuáles son los ladrones del tiempo. Si tú no aprendes a manejar tu tiempo, otras personas van a manejar tu agenda. ¿Sí? Y tú vas a hacer, y este es tu único, tu recurso no renovable, es el tiempo. Hay que aprender a manejar el tiempo para no desperdiciar un minuto más. ¿Sí? Cuando tú haces más actividades de alto valor y delegas o eliminas tus actividades de bajo valor, tu productividad hasta se llega a cuadruplicar en un año. Pero hay que saber las técnicas para manejar el tiempo. También Brian Tracy, que es mi mentor, tiene el libro más vendido del mundo en manejo del tiempo y tiene 40 años de investigación. ¿Ok? Entonces, es bien importante entender esto. Tú no vas a lograr tu potencial, que tu potencial es enorme, si no manejas tu mente, no manejas tus emociones y no manejas el tiempo. Listo, ese es el 85% del que nos hablaba Andrew Carnegie. El 90% del que nos hablaba la agencia Talent Smart. Entonces, tener el manual de instrucciones, conocer las leyes mentales, saber manejar tus emociones, saber manejar el tiempo, tu vida cambia, tu salud cambia, tus circunstancias cambias. Y si no, si no lo haces, entonces vas a vivir acelerando con el freno de emergencia puesto. Te vas a cansar, te vas a agotar, te vas a enfermar y vas a obtener más de lo mismo. Hola, hola, si te gustó este video, te invito a inscribirte en mi webinar gratuito Tres Pasos Contundentes para Elevar Tu Estado de Ánimo, Salud y Bienestar, que te van a ayudar a tener dominio total de tus emociones y te va a ayudar a ser feliz y a sentirte imparable. Abajo en la descripción vas a encontrar un link, haz clic ahí para reservar tu cupo gratis. Te espero.